¿Qué es la defensa de la defensa civil de la provincia? Bueno, lo primero que se hizo fue hacer una inspección ocular con los chicos de Parques Nacionales del ICE en conjunto con personal de defensa civil de la provincia, personal operativo de nuestra defensa civil, acompañado por supuesto con el secretario de Obras y Servicios Públicos y demás autoridades del municipio, donde se hizo este recorrido, se pudo detectar que había piedras que corrían inminente peligro de desprendimiento, coordinamos rápidamente con tránsito de la provincia, la policía de la provincia para suspender momentáneamente el tránsito vehicular sobre la ruta, por lo cual pedimos disculpas a todos los automovilistas que estuvieron demorados un tiempito. La idea fue hacer el desvío por el callejón de Bello y por el ejército, mientras se trabajaba y se trataba de desprender esas piedras que estaban corriendo peligro y bueno, ese es el trabajo que se hizo en el día de hoy. Sí, incluso más allá de alguna queja de gente de Vialidad Nacional porque no se pidió el permiso, bueno, esto era algo que se debía hacer porque a veces más vale, pero venía que jurar, como se dice, ¿no? Sí, sí, nosotros pedimos disculpas, la verdad que fue tan rápido todo esto y te vuelvo a repetir, vamos a tener una reunión con gente de Vialidad para coordinar a futuro también. Si realmente hay que pedir permiso para hacer este corte de ruta en una emergencia, lo vamos a hacer, ¿por qué no? De hecho, estamos trabajando con Vialidad Nacional, lo hemos integrado a lo que son las juntas municipales de defensa civil, así que bueno, fue tan rápido todo esto que no queríamos que pase más tarde donde el tránsito vehicular se incrementa a la hora de que todo el mundo está bajando del complejo invernal y van a sus lugares, entonces, y antes que sea también de noche, demasiado tarde, decidimos hacer este trabajo que, bueno, que llevó poco más de 30 minutos, ¿no? Que incluso, bueno, por lo que se decía, va a haber nuevos cortes próximamente porque esto va a demandar trabajos más profundos, ¿no? Porque no es solamente sacar las piedras como se han sacado hoy, sino que hay que hacer un trabajo más profundo para que no vuelva a ocurrir en otras partes, ¿no? De la heladera. Sí, sí, ya vamos también a coordinar con gente de obras públicas, de servicios públicos y planificación, hay que trabajar con gente profesional, con expertos, con geólogos, que, bueno, que entiendan un poquito más en la materia. Hoy lo que se hizo acá, que en el trabajo que hicieron los muchachos de parque, que realmente trabajan y muy bien, hacen un trabajo de campo a la perfección, diría yo, fue para salir de esta emergencia y de tratar de que estas piedras que estaban a punto de caer no cayeran en algún otro horario y por suerte se pudieron bajar, pero sí hay que ver y qué tipo de obras de mitigación podemos hacer para seguir previniendo estos, digamos, que cada vez que haya algún desprendimiento que no llegue a causar ningún accidente, ¿no?